Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar otro hobby, pero evidentemente no va a ser otro hobby normal como cualquier otro, sino que vamos a jugar a Estereotípica Lobby. Sí, amigos, es uno de los juegos en los cuales al principio se ven bien, se ven bonitos, incluso parecen infantiles, pero yo lo probé una vez en el canal y recuerdo que me asustó un poco. Pero ahora yo ya he visto este juego, y este juego es básicamente que son 50 fases, son cosas. Además de que nosotros ya sabemos exactamente, nosotros ya sabemos exactamente, ya que si tiene edad más 13, es un juego que no sé cómo decirte. Bueno, voy a, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar un juego, y de un tremendo speedrun voy a intentar pasarme el juego solo, ya que la última vez me lo pasé el juego con, intenté pasarme el juego con mis amigos, pero el internet se me terminó yendo y tuve que conectar otra vez, y bueno, ya saben que lo, ya saben que pasó. Si quieren ver ese video, los voy a dejarlo abajo en la descripción. Hasta el típico lobby, es básicamente un lobby normal, pero que poco a poco se empieza a poner mucho más aterrador. ¿Y para qué quieren? Lo voy a dejar en mi lobby, lo voy a hacer solo, lo voy a hacer solito, lo voy a hacer solo, sin nadie. Vamos a ver si este juego me asusta o no. Bueno, yo ya he comprobado este juego y yo realmente me asustado a veces y algunas veces no. No me voy a asustar, de verdad es que yo ya he visto este juego y solamente soy el único jugador aquí. Hola, bienvenido a nuestro amigo de Roblox Tu meta es llegar al final Si le ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algo de qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Dice, es que se lo voy a caer Y usa con los tips para mí A ver, acá solamente tengo A ver, ya se me quedó Acá solamente hago Acá solamente hay que saltar Esto es sencillo Dice que hay que tener crudo y no caernos Si no solamente Esto es facilísimo, este es facilísimo Miramos el dedito Miramos, miramos Hay que evitar que no caernos Esto es fácil, esto es fácil Yo es que jamás me pasó Así que vamos a hacer Lo que hemos pasado Lo que me ha pedido Y miren Miren, sin saltar Sin saltar, señores Sin saltar Esta parte se puede dar sin saltar Yo, realmente, yo nunca sabía eso Y algo curioso es que si tocas un láser No te mata Solo te hace algo de daño Pero no es para nada Recomendarle Ya que te puede matarlo Y ya que te puede matar Si no, no es para nada Aunque lo bueno es que La vida se regenera Así que está bien Esto no me va a pasar fácil Porque no me va a pasar fácil Porque no me va a pasar Porque no me va a pasar Mucha gente se acerca Esto es fácil Si no me va a pasar Lo que es un speed room Voy a intentar pasármelo En el menor tiempo posible Voy a intentar que le vaya a estar Yo creo que lo que pasa Yo creo que tengo que ser un speed room Y yo solo Voy a hacer un speed room Perfecto Despirumiamos 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 Creo que voy a hacer un speed room Pero no se voy a hacer un speed room Está lleno increíble Me importa Sin saltar Ya que se nos quita Ya que se nos da para Ahora solamente saltamos 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 No importa No importa Que solo Y aquí es cuando Todo se empieza a oscurecer Sin saltar Todo se empieza a oscurecer Saltamos Ahora es que voy a hacer un speed room Ahora es que voy a hacer un speed room Y aquí es que voy a hacer un speed room Este juego dicen que tengo que la puntada Bueno voy a intentar Lo menos rápido Pero Tenemos que ir al final Dice que son 5 Dice que son 5 Más de 50 Fases Recuerdo que esto lo hice en un móvil Recuerdo que esto lo hice en un móvil Recuerdo que esto lo hice en el móvil Que fue antes Eso es lo que voy a hacer Esto me da un pequeño aire Esto me da un pequeño aire Incluso Me dio un pequeño aire Así que vamos a ver este Me dio un pequeño aire Esto también va a tomar el Que nos busca mucho Y luego Las cosas Y también Muy en el ... Así que Es lo que pasa es fácil Este es muy bien estereotípico, así que vamos a pasar esto ya, estereotípico, rápido, 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 tenemos que ver, es una buena música, es un poco distorsionado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo que es el final malo? Si yo logré pasar mi lobby. El juego. El juego estuvo bastante bien. El juego estuvo bastante bien. No estuvo nada mal. Luego me lo pasé solamente 17 minutos. Y bueno. Estuvo bastante divertido. De la vez bastante terrorífico. Pero bueno. Así que bueno chicos. Si quieren una. Si quieren. Así que bueno chicos. Esto fue estereotípica lobby. Así que. Así que. Así que. Así que. Si quieren que pruebe autosobies. O cosas de roblox. Quiero que dejen su like. Y suscríbanse. Así que. Suscríbanse. Chao.